Música Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén bien y sean bienvenidos a... ¿Qué seguía después? Ah, ya me acordé, y sean bienvenidos a un nuevo video. Me extrañaron, ¿no? Espero que sí, porque en mi regreso le voy a dar una sorpresa a 4 usuarios. Sí, a 4. Mientras estaba en la playa, se me ocurrió una idea. Así que me tomé el tiempo para hacer esa idea que tenía, y aquí les muestro los resultados. Así que sin más relleno, lo dejo con la música de Tripultable cantada por distintos personajes de fondo, y disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!